¡Ay, se cayó! ¡Están grabando con nosotros! Sí, se cayó, se cayó y se descalabró. ¿Y qué creen? Me revivió mi memoria, muchas cosas. Estábamos en una gira con el señor Benito Castro, que en paz descansa. Y el señor Benito Castro venía a hacer un programa con la Huereja y con la Argentina bellísima. ¿Cómo se llama? Una altísima, Cecilia Galeano. Entonces venía a hacer un programa, yo lo vi la última vez en una frontera, y vino, se cayó, la costilla le perforó el pulmón y murió Benito Castro. Y ayer en el foro me dicen, se cayó Edgar Vivar, y Edgar Vivar fue a esa gira a suplir a Benito Castro. Sí, y entonces yo dije, la madre. Y yo que ando con bastón, dije, la madre dos veces. ¿El accidente fue durante la grabación de una escena? En la grabación. ¿Y qué creen? Digo, pues es lógico, si en la calle hay cámaras, la caída está en un video. Dicen que está paradito Edgar, y se fue para atrás, así como de película cómica, hasta que chocó con el piso, y le tuvieron que dar siete puntos, pero ya hablé con él, ya sé que está bien, ya sabe que lo quiero. Fíjense que en esa obra, aquí entre nosotros, decían, éramos puros viejitos, Benito, Luis de Alba, Alejandro Suárez y un servidor, y decían que en lugar de anunciarnos por orden de aparición, los iban a anunciar por orden de desaparición, y sí desapareció Benito. Y luego estábamos enfrente de la funeraria López, y decían que nos habían llevado ese teatro, el Versalles, para que si nos poníamos mal, nos paraban en la banqueta, nos daban una patada por atrás, y que íbamos a llegar a la funeraria sin carroza fúnebre. ¿Y qué creen? ¿Dónde lo velaron a Benito? En la López. Y entonces, cuando lo velaron ahí, les dije a los compañeros, ya no hagan chistes, ya dijeron que el primero es desaparecer, ya desapareció Benito, ya dijeron que no iban a velar en la López, y ahí lo velaron, pero no fue por los chistes, fue porque así es la vida. Aquí estoy platicando con ustedes, y a ratito seguro ya no va a estar en los estrellas. Nada más fue un descalabro del señor Edgar y las siete puntadas. Sí, pero siete puntadas son muchas puntadas, son más de las que nos aventamos en el programa. ¿Y hay quienes bromean con la muerte, señor César? ¿Van otros que le tienen miedo, quienes no? Yo no le tengo miedo, no, yo no le tengo miedo, ni mucho menos. Fíjense que tendría yo, yo siempre pensé que nunca iba a llegar a la edad que tengo, tengo 73 años. Yo pensé que me iba a morir antes de los 40, ¿por qué? No lo sé, creo que porque un abuelo que murió muy joven, y entonces yo tenía metido en la cabeza que yo también iba a morir joven. La cosa es que desde 73, yo creo que tendría yo como 10, o sea, 60 y tantos años, sé que lo único seguro que tengo es que me voy a morir. Lo único seguro, pues contento y trabajando para los hijos y para los nietos. Señor, pero usted no es supersticioso, ¿verdad? Sí, lo soy. Sí, no te doy la sal, en la mesa no te la doy, en la mano, no. Ok, entonces sí cree en este tipo de que no son coincidencias lo que ha pasado. Ah, no, pero lo que más creo es en nuestro señor. Sí soy, sí creo en Dios sobre todas las cosas. Gracias.